Un chingo de chingadera esto, ¿no? ¡Qué bueno, mami, güey! ¿Cómo te hago, güey? ¡Eseñame, güey! ¡Eseñale! ¡Eseñale, joder! ¡Vale, órale! ¡Ya estoy grabando, putos! ¡Ah, me lo regresaron! ¡Me lo regresaron! ¡Me lo regresaron! ¡Síganle, síganle, putos! ¡Me traes pendejo! ¡Me pasa, güey! ¡Me pasa, güey! ¡Me lo regresaron!